También hemos estado metidos en infraestructura, en energía, ganamos tres de las licitaciones más grandes para construcción de líneas eléctricas y subestaciones eléctricas en el norte del país y hemos estado metidos en algunas otras cosas, pero en términos muy generales, así es como entramos a distintas industrias y nos fuimos diversificando y expandiendo. MinSA tiene siendo pública pues ya casi 20 años y estamos con socios minoritarios que son un grupo GBM, Grupo Bursátil Mexicano, que es un grupo muy muy reconocido que recién acaba de ser capitalizado por SoftBank. Y bueno, la verdad es que muy contentos, siempre hemos querido estar en las industrias que son de primera necesidad para México, que es finalmente la tortilla, la vivienda, el transporte público con los camiones, la comercialización de granos y todo tipo de mercancías fungibles y desde luego la energía ahora. Pero siempre hemos estado en productos de necesidad, vaya, de la más alta necesidad o productos de la canasta básica.